Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a trabajar durante el resto de esta semana y la próxima semana vamos a trabajar los siete rayos. La verdad es que los primeros seminarios sobre los siete rayos hechos cada rayo un día pues lo comencé a hacer hace muchísimos años en Caracas hace aproximadamente unos 30 años que fue donde se transcribió el libro siete rayos y que bueno ese libro no sé cuántas ediciones tiene ya tenemos 30 ediciones algo así y está traducido al inglés está traducido al francés está traducido al italiano y se utiliza en muchísimos países prácticamente en el mundo entero y eso se comenzó en Caracas hace de 25 a 30 años cuando se dio ese curso y desde entonces yo no he vuelto a dar un curso completo de los siete rayos hasta este periodo de tiempo gracias a la universidad, gracias a la dueña de la universidad Alicia, gracias también a las personas aquí en Caracas que me permiten poder hacer este trabajo y que ustedes puedan reunirse aquí les agradezco también que sean agradecidos con el personal de la universidad la donación que ustedes dan en realidad es para los gastos que nosotros tenemos de todo lo que esto cuesta llevarlo a cabo si esto se tuviera que cobrar se cobraría carísimo la verdad cuesta muy caro sin cobrar a veces el esfuerzo que se ha tenido que hacer para conseguir fotos para conseguir informaciones todo eso, nada de eso se cobra, verdad lo que se da es una colaboración para alguno de los gastos que se tiene ya han visto toda la paratología que nosotros utilizamos aquí durante los eventos ¿por qué se hace? la humanidad ha estado muy mal tambaleando hace mucho tiempo y las dos últimas guerras, la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial más todas las guerras que han venido después, el odio, la mentira, el engaño, la calumnia todo el odio que nos hemos manifestado uno contra nosotros llevó a la tierra en 1952 a una emergencia llegamos a una emergencia, que la tierra podía haber sido destruida, eso fue en 1952 y los maestros ascendidos para que la tierra no fuera destruida nos dieron una oportunidad de 20 años donde iban a desarrollar un plan de salvación eso es, que le dieron a la tierra la oportunidad de que usaran los siete rayos la llama violeta usaran el santo aliento, conocer los retiros de los templos la lámina de la presencia yo soy y se desplegó ese plan ese plan comenzó por supuesto hecho por el maestro Elmori y su complemento Geraldine Inochenti en Estados Unidos y se difundió por el mundo entero y por supuesto había una parte muy grande de la tierra que somos los latinoamericanos y los hispanoparlantes para ser más incluyentes que se estaban perdiendo del asunto pero Connie Méndez estaba viviendo en New York no para esa época porque ya fue para los años 60 más o menos en la quinta avenida en lo que yo le llamé la quema porque ella tuvo un proceso allí y cuando ella me contaba a mi todas estas cuestiones de lo que le estaba pasando yo lo califique como la quema léanse el libro Connie Méndez memoria metafísica está todo explicado Connie Méndez se vino para acá para Venezuela y con sus amistades comenzó a hacer un grupo con el cual ella empezó a darle esa información en castellano yo formo parte de ese grupo yo tenía 17 años yo me ligue a ese grupo bueno por razones un poquito interesantes terminé en la escuela de música Juan Manuel Olivares donde estudiaba la tenia Gil de Sible su nieta ella inmediatamente me conectó con Connie pero a su vez ya yo también traía la amistad con Ana Mercedes Azuaje de Rogeles que era pues muy amiga de Connie traía la amistad con Blanca Estrella de Méscol y yo estaba rodeado prácticamente de todas las amistades de Connie Méndez lo que hice fue encajar dentro de ese mundo maravilloso y bueno todavía estoy porque los que quedan vivos todavía sigo con ellos y lo que sucedió fue que Connie Méndez empezó a dar todo esto y lo sintetizó lo puso en palabras muy sencillas en sus libritos que eran Metafísica al alcance de todos te regaló lo que se te antoje y el maravilloso número 7 donde está esto y ella pidió un permiso al Bridge to Freedom o el puente a la libertad para traducir el libro Meditaciones Diarias y allí es donde está la información de los siete rayos pero básicamente el compendio de toda esa información está en el libro de la vida que Connie Méndez nos llegó a traducir lo tuve en mis manos en inglés hace también como 30 años y lo mandé a traducir con los estudiantes de Metafísica y he estado a la cabeza de las traducciones y de las correcciones ese libro hace 20 años no se volvió a editar porque cuesta muy caro editarlo pero hicimos un esfuerzo y lo volvimos a traer ¿me pueden traer una copia? ¿quién tiene una copia? aquí a la mano permítemelo por favor para donde viene para allá a buscarlo gracias bien aquí está aquí está toda la información original como la dieron los maestros al principio y uno de los objetivos que dieron los maestros para salvar a la humanidad era abrir el libro de la vida o sea abrir este libro a la humanidad porque aquí está el origen como fue creada la tierra el origen de nuestra presencia yo soy de cada uno de los siete rayos cada uno de los maestros ascendidos esto es una belleza la verdad lo editamos en Argentina y lo mandé especialmente para acá para que lo tuvieran todos los venezolanos y este y no se pierdan de eso ese libro ya lo editamos en Venezuela hace como 30 años pero imagínense se agotó y no se ha vuelto a editar más bien entonces la información compendiada de cada uno de los siete rayos como se los voy a dar está en el libro siete rayos foto bien vamos entonces hoy a trabajar el rayo blanco foto bien entonces el rayo blanco en nuestro cuerpo causal el cuerpo causal es nuestra aura está en la cuarta esfera esta es la primera que es azul la segunda que es dorada la tercera que es rosa y en la cuarta esfera está nuestro rayo blanco pero también en la cuarta esfera del aura de dios como es arriba y abajo así como nosotros tenemos este cuerpo causal el aura de dios son siete esferas que también es una charla que doy pero que aquí no le he dado pero que la vamos a dar en enero porque va a dar el seminario sobre el libro de la vida ese libro que yo acabo de enseñarles ahora en enero la segunda quincena de enero con el favor de dios vamos a hacerle la solicitud a los directivos de esta universidad a ver si nos pueden ceder el espacio para nosotros darle el libro de la vida no todo por supuesto ya vieron que era grueso pero algunos puntos foto bien entonces cada rayo tiene muchos seres de luz que trabajan con ellos dentro de ellos son seres cósmicos esos seres están ordenados en jerarquía por orden y por grados y el grado más alto el nivel más alto no es de maestro como la gente lo ha pensado ah que el maestro cree que el maestro es lo máximo no lo más alto es el elohim porque el elohim la palabra elohim viene del hebreo todo lo que piensa todo palabra hebrea que tiene la palabra el quiere decir dios la biblia comienza diciendo en el principio los elohim crearon la tierra no dice en principio dios sino los elohim y la palabra elohim es plural y son siete elohim y el elohim del rayo blanco es el elohim claridad como se llama claridad él es tan claro tan claro que no se le ven ni la cara ya vieron y se le ven fuera él es el que nos permite a nosotros tener claridad en las cosas foto bien el elohim claridad sostiene la pureza del concepto inmaculado me puedes tirar una musiquita por favor a medio que bien el elohim claridad sostiene la pureza del concepto inmaculado todos ustedes tienen un concepto inmaculado yo no sé si ustedes se vieron esta mañana en el espejo o esta tarde cuando vinieron a salir para acá a veces usted dice a este moñito como que no me queda bien a este trajecito como que no me queda bien como que estoy torcido o sea me está torciendo el ojo o sea me está torciendo la boca o como que estoy feo como que estoy más negro que ayer no sé cada quien dice una cosa señores ustedes no tienen que estar ni con el ojo torcido ni mal vestidos ni mal maquillado ustedes tienen un concepto inmaculado que es perfección Carolina Herrera nuestra compatriota la gran diseñadora le preguntó Jaime Bailey que cuál era el mejor concepto de belleza que que se podía poner uno y él dijo el mejor concepto de belleza es tener un espejo de cuerpo entero le dijo cómo cómo me pongo yo el espejo y él dijo no eso no es para ponértelo es para que te mires de arriba abajo y verte perfecto usted no tiene por qué andar desaliñado con el pelo tostado reseco con la peor camisa con el peor pantalón con los peores zapatos no al revés y sobre todo para venir a las charlas de metafísica véngase con lo mejor vístase siempre con lo mejor porque usted no sabe si usted se va a encontrar con un ángel tú no tienes por qué estar enfermo o sea eso no quiere decir que no tienes por qué enfermarte te puede enfermar pero te tienes que curar porque tú nosotros tenemos un concepto inmaculado es andar bellos preciosos saludables con platita en el bolsillo enérgicos llenos de vida entonces tú le puedes pedir al eloge en claridad que nos mantenga la pureza del concepto inmaculado y él está presente donde se requiera atraer a la manifestación pureza y claridad foto bien tradicionalmente la gente piensa que la pureza es cuando una mujer no se la han cogido y se va para la iglesia verdad pura y la mamá dice orgullosa mi hija fue pura al altar vestida de punto en blanco y no saben a lo mejor lo que han hecho por ahí escondidas pero lo dice y cre y va 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 pero eso no es pureza señores cuando ustedes no sé si ustedes se acuerdan cuando fueron a la secundaria al bachillerato que estudiamos química y física se acuerdan verdad entonces decía eso es un elemento puro un elemento químico puro oxígeno puro es que no está mezclado con más nada ni con hidrógeno ni con zinc ni con nada de eso de una sustancia pura en química es que no está mezclada eso es la pureza yo no sé aquí en venezuela en caracas ya no se ve esto mucho pero en el interior de la república si ustedes vienen del interior de la república o han vivido un tiempo en el interior de la república se acordarán de que todo pueblo tiene un borracho un loco un borracho si o no y un brujo y un médico esas son las características de un pueblo venezolano bien vamos entonces a casar el borracho verdad el borracho si tiene sed él no toma leche no toma coca cola tampoco verdad ni toma agua el que toma caña agua ardiente entonces eso es puro alcohol puro él es puro entendieron ya la pureza puro alcohol él no lo mezcla ni con agua ni con leche ni con coca cola ni con agua de coco ni con agua de coco eso es puro alcohol él es un borracho puro ¿entendieron la pureza? es no mezclar los elementos no tiene nada que ver con una mujer vestida de blanco en el altar en la foto bien entonces el complemento de el eloging claridad es la señora astrea a mi me encanta la señora astrea porque ella tiene una actividad cósmica impresionante foto ¿verdad? que es que ella hace un círculo de protección alrededor de la persona para que no te entre pero ni coquito no te entre brujería magia negra maldiciones comentarios negativos porque yo no se si ustedes saben ustedes pueden tener su concepto inmaculado de perfección pero hay gente negativa que te manda energía destructiva pero que feo está pero que horroroso mi amor ya todo eso está escrito guarda el lápiz y pon atención tienes estás bombardeada por muchas cosas música las palabras y lo que pongo aquí imposible que tú con la punta de un lápiz puedas recoger todo eso guarda tu cuaderno guarda tu lápiz relajate y recibe esta actividad si por favor guarda tu lápiz yo estoy como los maestros de pueblo bueno entonces toda esa negatividad que te lanza la gente con su envidia con los decires negativos que hagan sobre ti eso te puede hacer daño te puede retrasar puede hacerte un bien que te viene no te venga entonces tú puedes invocar el círculo de la amada astrea para que te rodee y te proteja no sé si les puse la foto de la amada astrea con el círculo déjame ver ahora pero si les puse la afirmación todo esto está en los libros está en los libros de decretos está en los libros de de los siete rayos de los siete rayos y todo esto vamos entonces sube un poquito la música por favor bien vamos a hacerlo yo soy el círculo blanco de protección de la amada astrea rodeado y sacado fuera de toda la calidad entonces otra vez yo soy el círculo blanco de protección de la amada astrea ya sabes tu imaginas visualizas un círculo blanco que te está protegiendo El rayo blanco, como es el rayo de la pureza, te protege contra todo lo que no sea impuro. Te protege de ladrones, de corrupción, de todo lo que sea negativo. Foto. Bien, mírala, aquí está. La mala estrella con su espada en el círculo. Sí, dime. Una pregunta, Rubén. Tienes que hablar por el micrófono porque te pueden oír en el exterior. Rubén, nosotros invocamos a la señora estrella y nos protegemos de energías externas. ¿Ok? Ahora, cuando es el ser humano el que esté emitiendo esa negatividad, cuando tenemos dudas, tenemos miedo, cuando nosotros decimos esas cosas, ¿eso no sería como un tipo purgante para uno mismo? La máxima protección a veces es contra nosotros mismos. Pues nosotros mismos generamos negatividad. Nosotros mismos generamos temores, obstáculos. Yo no puedo. Cuando tú dices yo no puedo, es un obstáculo. Que tú te estás poniendo. Yo no sé. Que son palabras que uno nunca debe decir. No siempre debe decir déjame ver. Es distinto. Es decir yo no sé. Déjame ver si puedo. Déjame tratar. Pero cuando tú dices no sé, no puedo. Tú le estás tirando la puerta en la cara a la posibilidad de poder, de saber. Entonces, la amada estrella, tú puedes hacerlo también por ti mismo, para protegerte tú misma de toda tu negatividad, ¿verdad? Bien. Foto. Bien. Entonces, ya les dije que lo primero en jerarquía, en todo rayo, es el Elohim, que fueron los que trajeron el rayo a la tierra. Los segundos en categoría son los arcángeles. Así como los Elohim son siete, uno para cada rayo, así también son los arcángeles, uno para cada rayo. Con la bendición maravillosa que el arcángel del segundo rayo, todos ustedes lo conocen, que es el arcángel Gabriel. Es el arcángel que tiene la trompeta en la mano. Es el arcángel de la anunciación. Fue el que anunció a María. Y es el arcángel también que nos despierta, por eso es que vivimos dormidos. La negatividad, o muchas veces la comodidad, nos empieza a adormecer y vamos perdiendo noción de la vida. Y viene el arcángel Gabriel y nos toca la trompeta, la trompeta de la resurrección. Foto. Bien. Fue el arcángel que anunció a María. ¿Cómo fue ese asunto? Eso fue una belleza. María se había ofrecido para traer a Jesús el Cristo a la encarnación. Eso fue allí en el cielo. Y cuando uno nace, a todos nosotros nos pasa en el velo, ¿verdad? Que nos impide recordar las vidas anteriores y la vida en el más allá. ¿Por qué? Porque es una bendición. Pues, María, si usted fue asesino, si usted fue ladrón, y tener ese cargo de conciencia todo el tiempo, entonces es mejor que te lo borre. Entonces uno nace en blanco. Que hay que tú naces como que empezar la evolución otra vez. Entonces María no sabía y le dijo al arcángel Gabriel, hazme un favor, como yo sé que a mí se me va a olvidar cuando encarne, cuando ya llegue el momento, preséntate y recuérdamelo. Y eso fue la anunciación. Cuando María en Nazaret, se le aparece el arcángel Gabriel y le anuncia que va a ser la madre del maestro Jesús. El arcángel Gabriel, foto, bien, hizo algo maravilloso, pero por cierto, qué linda quedó la foto. Al ampliarla, se ve precioso. Resulta que una vez que nace Jesús, Herodes, tetrarca, decide matar a todos los niños para que no le quiten el trono, porque habían dicho que había nacido el rey de Israel. Y ellos deciden huir en medio de la matanza. Pero ¿por qué no le cortaron la cabeza al niño Jesús? Jesús, porque el arcángel Gabriel tiene una actividad que es la invisibilidad. ¿Cuál es esa invisibilidad? Si tú vas, bueno, es que puedo decirle muchas cosas, yo no quiero calificar ningún barrio de Caracas, pero vamos a calificar, vas por el Central Park de Nueva York a las 12 de la noche. Que tú, si te metes por ahí a las 12, a la una de la noche, por este lado del Central Park, yo te apuesto que a la otra no llegas. Te metes en el mercado del Cancalili, del Cairo. Bueno, tú de ahí sabes por dónde entres, no sabes si vas a salir. Ok, bueno, no vamos a calificar nada aquí en Caracas. Bien, tú puedes envolverte en tu rayo de invisibilidad, que es el rayo blanco. Para que el mal no te vea, para que lo negativo no te vea. ¿Cómo lo vas a hacer, foto? Bien, vamos a ver. Tú haces ese decreto, y te visualizas invisible a todo lo negativo. Y a ti nada negativo se te va a pegar. Solamente lo positivo, lo bueno. Porque tú te empiezas a proteger, pero acuérdense de eso. Con el arcángel Gabriel. Porque no es saber de los rayos. No es conocer de los rayos, ni hablar de los rayos, ni ponerlos en práctica. ¿Verdad? Yo me acuerdo, yo empecé a cantar en coros con la Coral Filarmónica de Caracas, que fue la primera coral aquí, que empezó a hacer obra sinfónico-corales grandiosa. Estoy hablando de los años 70. Y bueno, nosotros éramos menores de edad, no teníamos todavía licencia para manejar, tanto mi hermano como yo. Y teníamos los ensayos allí en el parque central. Y nos teníamos que venir de noche, a la media noche, a las 12 de la noche, por el silencio y todas esas partes. Y me acuerdo, a veces mi padre nos iba a buscar, que sí tenía auto, por supuesto, pero otras veces no. Y me acuerdo que veníamos, mi hermano y yo, y atrás se nos fue acercando un señor con un puñal. Ya que estudiaba metafísica. Y yo volteé, le dije, hola, el señor se asustó, guardó su puñal y se fue. Ese círculo de invisibilidad te hace que no te vea el mal. Me acuerdo también que, por ejemplo, los conciertos de los domingos de la Orquesta Sinfónica Venezuela, que dirige a Gonzalo Castellanos, era en el Teatro Municipal. Y a veces yo pasaba la semana, pues, trabajando en la música, ensayando en la música, y el sábado y el domingo no quería ver a nadie. Y entonces, yo me ponía mi manto de invisibilidad, para que nadie me saludara y nadie me viera. Y me iba para arriba, para galería, para gallinero, que se llamaba gallinero. Y me iba para gallinero allí, para que nadie me saludara. Y nadie me saludaba, y nadie me veía. Tú te puedes poner tu manto de invisibilidad. Practíquenlo. Te disparan un carro, un auto, en algún lugar, para que no lo vea ningún ladrón, para que nadie se antoje de nada de lo que está ahí dentro, tú lo envuelves así. O sea, yo te envuelvo en el manto de invisibilidad. Y hay veces que hemos dejado los autos abiertos, con los dedos abiertos, y nadie toca nada. Tú puedes poner el manto de invisibilidad en las maletas, para que nada las toque. Pasó una situación conmigo, yendo para el Perú, en una época en que en el Perú estaba prohibido llevar libros espirituales, yo llevaba las maletas llenas de libros de metafísica. Y me decían que me los iban a quitar. Yo dije, no lo acepto. Cuando llegué a la aduana, allá en Lima, los envolví en el rayo blanco de la invisibilidad. Y cuando fueron a pasar, en esa época no había rayos X como ahora. Entonces, cuando fueron a pasar, yo no sé, llamó alguien al señor que me tenía que revisar, las maletas pasaron, yo agarré el maleta y me fui. ¿Tú sabes que yo uso mucho eso? Habla por aquí, sí. Tú sabes que yo lo uso mucho, está escapame del jefe. ¿Para qué? Escapame del jefe. No, no, verdad, fuera de... suena chistoso, pero es verdad. Cuando yo dice, me tengo que venir temprano a algo, a todo el puesto, a todo lo que donde estoy yo, que no me vean. Sí, pero les voy a decir algo, cuidado con eso. Porque esto no es para ir en contra de las leyes. Porque el que vaya en contra de las leyes, usando la metafísica, le va mal, pero muy mal. Sobre todo, por ejemplo, que si se comió una luz roja y volvés en el rayo blanco para que el fiscal no te agarre, tú no puedes hacer eso al revés, más rápido te agarran. Y me ha pasado, porque a mí esto ha sido toda mi vida, yo no puedo estar en un auto y que un auto cometa una infracción, porque nos agarra un fiscal de inmediato. Porque al revés, así como uno usa todas estas protecciones que son leyes divinas, también uno atrae las leyes físicas. Y entonces a mi persona le sucede, a mí, yo siempre le digo a los choferes, cuando me tengas al lado no cometas ninguna infracción porque te van a agarrar. Porque yo atraigo la ley. Sí, entonces, yo por eso cuando yo manejo, yo mismo no puedo cometer ninguna infracción de nada. Y yo manejo respetando todas las leyes. Estos asuntos se hacen cuando son cuestiones de protegerte, por ejemplo, de unos ladrones, protegerte de que no te vean, protegerte de un académico, bueno, vení para acá. Entonces, aquí está este decreto hermosísimo al Arcángel Gabriel. Vamos a usar la música, cada elohim, cada arcángel, cada maestro tiene una música, una melodía, una llave tonal, ¿verdad? Aquí está la llave tonal del Arcángel Gabriel, que es el intermezzo de caballería rusticana. Intermezzo, ¿qué quiere decir? El intermezzo, está en mitad de la ópera. ¿Verdad? Caballería, bueno, caballería rustica, ¿no? Amado Gabriel, te amo, te bendigo y te doy gracias por lo que tú significas para mí y toda la humanidad. Carga estos mis desvetos con tu presión, voz y vida de amor. Yo soy la resurrección y la vida de todos los bienes y los bienes de vida. Yo soy la resurrección y la vida de gente a la juventud y belleza, de perfecta vista y oído, fuerza e ilimitada, de energía y salud. Yo soy la resurrección y la vida de mi provisión, ilimitada de lleno y de toda la cosa buena y perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de toda la religión en mi mundo y de la vida de un primer y todo ahora mismo. El complemento del Arcángel Gabriel es la Señora Esperanza o la Arcangelina Esperanza. Muy bien. Es la esperanza, es la expectativa gozosa. Tú, por ejemplo, decretas un auto y el auto no te aparece. Entonces tú no estás desesperado ni nervioso porque el auto no ha venido. Si tú estás en la expectativa gozosa, en ese auto en cualquier momento se te va a aparecer. Tú quieres hacer un viaje de vacaciones, no sé, irte a Miami, a Puerto la Cruz, irte a Punta del Este, a donde quieras ir. ¿Verdad? Entonces no tienes la plata, no tienes los días, no tienes nada, pero tú haces tu decreto, tú haces tu afirmación. Entonces tú te mantienes en expectativa gozosa. Eso es la esperanza, la expectativa gozosa. ¿Me están entendiendo? Es cuando uno no se deprime, no se minimiza, no se desesperanza por alguna situación. Si uno mantiene esa fe, esa confianza de que aquello que tú estás decretando, que tú deseas, te va a venir. Eso se encarga, la Arcangelina Esperanza, de la expectativa gozosa. Hace posible que lo que deseamos, esperando que Dios dé los bienes que se esperan. Porque Dios no da nada malo. Dios no manda cáncer, ni manda nada, ni digamos infarto, ni nada de eso. Ni gripe pues, manda Dios. Esas son creaciones humanas imperfectas. Y si Dios no las manda, pues las podemos sanar, las podemos curar, a través de nuestros decretos, visualizando nuestro concepto inmaculado. Y manteniéndonos en la expectativa gozosa de la salud, de la curación. Es importante eso de la señora Esperanza. La expectativa gozosa. Foto. Bien. El maestro, director del cuarto rayo, es el maestro Serapis Bey. Serapis Bey es el maestro encargado del arte para la nueva era. Y también es el encargado de la ascensión. Todos nosotros un día tenemos que ascender. ¿Tienes pregunta? Ok. Todos nosotros tenemos que ascender. ¿Qué es eso? Que algún día vamos a salir de la rueda de reencarnaciones. Y nos vamos a liberar. Y nos vamos a ascender a la presencia de Dios. Ese proceso se encarga Serapis Bey. La ascensión del maestro Jesús, que fue en Betania, que él se agarró, se paró una piedrita, y empezó a irse para el espacio, perdió la gravedad, y se empezó a hacer invisible, lleno de luz. Eso se llama ascensión. Ese rayo de la ascensión lo dirige el maestro Serapis Bey. Y él tiene su templo en Luxor. Él le enseñó a Jesús cómo tenía que ascender. Se lo enseñó a la Madre María. Y nos lo puede enseñar a nosotros. Usted dice, pero ¿cómo hago yo para irme para Luxor? Es que no tienes que ir físicamente. Tú vas para allá físicamente porque hay unas ruinas. Lo que tú puedes hacer es, en las noches, durante tus horas de sueño, pedir ir al templo de Luxor, y que el amado Serapis Bey te explique cómo se logra la ascensión. Foto. Bien. Vamos a ver lo que dice Serapis Bey. Si hay condiciones pesadas en tu mundo. ¿Ustedes tienen condiciones pesadas? ¿Cómo que no? Todo el mundo tiene condiciones pesadas. A veces hasta el tráfico que hoy te iba acá. ¿Verdad? Llegué rapidísimo, pero cuatro cuadras para allá arriba, en la bajada esa, ahí se nos fue todo el tiempo. Es una condición pesada. Ok. Muy bien. Todo el mundo tiene una condición pesada. Si tienes condiciones pesadas en tu mundo. Si tu alma está decaída, o sea, deprimido, que no quiere vivir, que te quiere morir. Decaimientos que a veces no son tuyos. Porque yo no sé si ustedes saben que usted viene por la calle, ¿verdad? O por el centro. Porque ahora la gente no anda por la calle, sino por los centros comerciales. Tú vas por tu centro comercial, de lo más happy, ¿verdad? Y entonces te pasa alguien por el lado. Y tú al rato dices, oye, me quiero como morir. Oye, ¿de dónde te salió eso? Que te quiere morir. Mi amor, el aura de ese que pasó al lado tuyo, que se quería morir, te pegó la energía. Pues eso es como el olor de bajo los brazos, ¿verdad? El mal sudor. El mal sudor. Eso se pega. De que se pega, se pega. Entonces, se te pega en tu aura. Se te pega lo negativo del otro. Entonces, dice aquí, están decaimientos que a veces no son tuyos. Porque se te pegan. Tú entras a una casa negativa. Chicos, eso es como meterte en un colchón con chinche. Se te pega, pana. ¿Verdad? Se te pega la energía negativa. Ahora, tú te puedes rodear en tu círculo blanco para que no se te pegue eso negativo. ¿Ves? Si hay depresión en el grupo de personas que te rodean. Hay gente que vive deprimida. En este país no se puede vivir. La inflación, no sé cuánto. El paro, los piquetes, no sé cuánto. ¿Qué fue? Ese es un grupo depresivo. ¿Verdad? Si hay fallas financieras que se te hacen conocer por las noticias. Que están, dígame ahora, que todos los días en las noticias. Que quebró la banca de Japón. Quebró la banca de España. Que quebró los italianos que los van a embargar. Que les... Es horroroso. ¿Cómo? Recesión mundial. Recesión mundial. No lo aceptan. Entonces, aquí Serapis Bey lo dice. Seis, ok. Si invoca a nuestra hermandad que se encuentra en el templo donde permanece encendida la llama blanca de la ascensión. Porque ascender es levantar. Tú puedes invocar a los hermanos de Luxor para que asciendan la situación. Para que la envíen a tu vida. Con la radiación que eleva el estado natural de armonía. Porque el estado natural de nosotros no es vivir en una angustia. Pues la gente vive en una angustia y otra. Si no está preso, lo andan persiguiendo. ¿Sí? Esa es la cosa. Entonces, tú no tienes por qué vivir así. Entonces, la llama de la ascensión y la resurrección es un antídoto maravilloso contra toda depresión individual o colectiva. Foto. Entonces, vamos a hacer la llama de Luxor. Y vamos a invocar los hermanos de Luxor. Los hermanos de Luxor, entonces, es una hermandad espiritual que comanda Serapis Bey. Y está en el templo de Luxor. Y tú los puedes invocar a ellos. La especialidad de ellos es sacarte de abajo. Tú estás deprimido. Tienes depresión. Pasó alguien y te contaminó el aura. Con su negatividad. Estás metido en un grupo negativo. Estás con un grupo ese. Tú no vas a una fiesta. Adivertices y empiezan. ¿Viste? Me robaron. Y dirás, esto es como abrieron la puerta. Y entonces, una pura negatividad. Vaya sin la clínica. No, pero va con la clínica. La sala de espera es una clínica. Y yo venía manejando. Y entonces, chocamos. Me quedé sin pierna. Y yo quedé con una pierna. Y me la puse. Cuando salí caminando, me fui de boca. Entonces, van. ¡Ey! Sí, porque la gente es re negativa. Y la gente. ¡Ay, pero eso no es nada! A mi abuelita le cortaron la cabeza. Y yo a veces le empate con chicle. Pero no sé cuánto. ¡Oh! No, pero es que la gente es re negativa. Sí, sí, sí. Sí. Y vuelve a una competencia. No, una competencia. Sí, sí. Sí. Entonces, la gente quiere contar lo más fabuloso que le pasó. Pero crees que es lo peor. Sí, es horroroso. Es horroroso. Cuando me decís que buenos días, te la hago la noticia. Sí, la noticia. Sí, a mi abuelita no hombre. Le cortaron la cabeza. Yo agarré saliva y se la pegué. Señores, no acepten nada de eso. Pues se conectan con esa energía. Y bueno. La absorben. Y la absorben. Entonces, tú van a decir. Amada hermandad de Dios. Envía a mi vida la radiación que eleva el estado natural de armonía y felicidad. Eliminando toda la depresión. Otra vez. Amada hermandad de Luxor. Envía a mi vida la radiación que eleva el estado natural de armonía y felicidad. Eliminando toda la depresión. Foto. Bien. Bueno. Esta fotícola tomé yo el otro día. Ese es el templo de Luxor. Lo que pasa es que era de tarde. Ah, yo fui contigo, Magali. Fue un viaje que hicimos juntos. Pero ese es el templo de Luxor como está ahora. Pero ese templo está en lo etérico perfecto. Maravilloso. Foto. Bien. Entonces, con la llama blanca existen cuatro o cinco llamas más. Yo no me acuerdo cuántos son ya. Creo que son cinco o cuatro. Vamos a ver. La llama de la transfiguración. Que fue la que usó Jesús cuando se transfiguró. Que es transparente al individuo. Es cuando tú te empiezas a poner etéreo. Purificando su cuerpo y mente. Y haciendo desenvolver la triple llama del cuerpo mental. Muerte y transfiguración de Strauss es la llave tonal. Bien. Entonces, cuando tú te empiezas a transparentar. Y tu llama triple. Tu Cristo interno que tienes en tu corazón. Se empieza a ver. Eso es maravilloso. Foto. Eso fue lo que le pasó a Jesús cuando la transfiguración. No sé si se acuerdan. Esto fue en el monte Tabor. Allá en Israel. Él de repente se comenzó a elevar. Y aparecieron Moisés y Elías. Uno de un lado, otro del otro. Y aquí están todos los apóstoles que se quedaron impresionados. Al ver como Jesús se transparentó. Esa llama es la llama blanca. Foto. Bien. Entonces usted puede decir. Yo soy la llama de la transfiguración. Transformando el bien toda la vida y mis asuntos. Foto. Bien. Jesús fue crucificado. Pero esa crucifixión. ¿Cómo les digo? Todos nosotros tenemos que crucificarnos alguna vez. Pero no es que te pongan clavo en las manos ni en las pies. Es que tú crucificar es esto. Ya se lo explico. Miren. Esta es la línea negativa. Usted es el signo mínimo. Cuando tú te enseñan a restar en la escuela, en segundo grado. Te enseñan. Esto es menos. Esto es resta. Pero si le pones un palo para abajo, es suma. Eso es una cruz. Entonces crucificar es lo negativo. Convertirlo en. Eso es crucificar. No es que van a venir por ahí unos hombres y te van a agarrar como Jesucristo. Y te van a clavar en una cruz y te van a encargar en una cruz y te van a encargar en una cruz y te van a decirte palabras. No, nada de eso. Olvídate de eso. Es que tú vas a poner positivo lo que estaba negativo. Cuando uno va para la iglesia y al final el padre te echa la cruz o vas a ver al papa y te hace la señal de la cruz o va a un obispo. Él lo que está haciendo es positivando, haciéndote una cruz, crucificando lo negativo para que manifiestes lo positivo. Y eso es lo que significa la crucifixión. Por eso le puse ahí un crucifijo a él. Eso también es la llama blanca. Es la llama de la crucifixión. Foto. Entonces puedes decir, yo soy la llama de la crucifixión, convirtiendo lo malo en bien. Foto. Este, por ejemplo, ¿qué le pasó a esta? Está como una botella de rogañejo casista, ¿no? Está borracha perdida. Tú puedes crucificar eso, ¿verdad? Tú le haces la señal de la cruz. Eso no lo acepto. Foto. Tú le dices, yo soy la llama de la crucifixión, convirtiendo lo malo en bien. Foto. Muy bien. ¿Qué es eso? Ese es el teléfono de Lidia de Sousa. Mira, están las pilas. Cuando está malo, pues, mira la cornetica y todo eso. Tú tienes que crucificar eso. ¿Para qué? Para que se te componga, pues. Foto. Tú le dices, yo soy la llama de la crucifixión, convirtiendo lo malo en bien. Foto. Bien. Entonces eso fue lo que le pasó a Jesús. Él convirtió lo malo en bien y por eso resucitó. Y esa es también parte de la llama blanca. La llama, ¿cuánta? La llama de la transfiguración, de la crucifixión, ahora de la resurrección. Bien. Foto. Yo soy la resurrección en la vida. Tú vas a ver a alguien allá en el hospital Vargas que se está muriendo. Tú le dices, yo soy la resurrección en la vida. Eso lo aprendió Jesús. Y la persona se puede sanar. Por eso él agarraba a los pajaritos. Jesús cuando estaba chiquitico, él agarraba a los pajaritos, lo ponía así. Le ponía la otra manito así y lo resucitaba a los pajaritos muertos. Eso tú también lo puedes hacer. Los niños tienen que estudiar bastante metafísica y practicar esto también. Pero claro, como vayan a pensar, Pavarotti nos cantó la ópera tosca el primer día que él abrió la boca. Él tuvo que ensayarlo mucho. O sea, tú empiezas primero un arco y darte un pioguito. Claro, para practicar. Después una pulguita y vas ahí, más o menos, ¿me entiendes? Y después, bueno, un elefante, no sé, una ballena. Pero poco a poco tú vas, porque lo dicen los maestros, uno no debe querer hacerlo más grande el primer día. Tú empiezas por lo más chiquitico, un pioguito, una pulguita. Entonces tú le dices, yo soy la resurrección en la vida. Pero tú lo puedes ensayar con cualquier enfermo. Una persona que se desmaya, una persona que le pasa algo. A mí me encantaba cuando estaba empezando a estudiar metafísica probar eso. Porque como yo cantaba en los coros, a veces que en los coros se desmayaban los muchachos. Tanto tiempo he parado. Yo decía, yo soy la resurrección en la vida. Tú me volví a abrir a los ojos. Jesús aprendió con Maitreya a energizar y vivenciar el mantra, yo soy la resurrección en la vida. Lo aprendido fue con Maitreya. Y eso fue lo que le permitió a él resucitar, saber el poder de esas palabras que son un mantra. El plan era darle a la humanidad la enseñanza de que la muerte no existe y la vida no se termina. Foto. Entonces, cuando estás pelando, muy bien, cuando estás pelando, foto. Tú dices, yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas ahora manifestadas. Tres veces. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas ahora manifestadas. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas ahora manifestadas. O sea, tú vas a usar ese decreto para resucitar tu poco de plata en el bolsillo, en tu cartera, en el banco, donde tú quieras. Y tú vas a aceptar eso. Esta información que estoy dando de los rayos no es un conocimiento teórico, sino práctico, para que tú vivencies esos rayos. Porque ya estás tú llenándote de teorías de que el rayo para acá y el rayo para allá y no sabes después cómo ha salido una situación negativa. Pues te estoy dando bastantes tips para que tú vayas almacenando esa información. Y llegó a Jesús a la ascensión, que es ya la cuarta subversión del rayo de la ascensión. Foto. Amada, amada, presencia, yo soy. Asúdeme el control de mi ser, mi mundo y actividades. Debe que alcance mi ascensión y esta internación en la forma divina original, sin tener que pasar por la muerte, pues yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la ascensión y la luz ahora manifestada. O sea, tú tienes derecho. Cody Mendes me enseñó a mí que uno no tiene que estarse muriendo por ahí en una cama, ¿verdad? Todo entubado, transfusión de sangre, un poco de cable, pues. Que si no se muere, no sé, ahorcado con el poco de cable, se muere el electrocutado. A mí eso no me gusta. Afortunadamente, los pasos de plano que he tenido en mi familia, sobre todo en los últimos tiempos, se me está muriendo todo, pero bueno. Mi mamá se fue a la encarnación y mi mamá firmó un papel, para que no le pusieran ningún cable, pero nada. Y se fue tranquilita. Y mi hermano, ni te lo cuento, se fue sin nada, hablando con la novia. Se fue a la encarnación, feliz y engatado de la vida. Tú no tienes, Cody decía, eso me lo enseñó Cody, que uno tenía que decir que sea rapidito. Tú decretas que cuando yo me tenga que ir en plano, que sea rapidito, sin sufrimiento y fácil. Que no le estés creando problema a nadie. Que hay que ir para la funeraria, que es el papel, que si falta el otro papel, que no se van de uno llorando y corriendo. No, nada de eso. Todo tiene que ser armonioso. Entonces tú decretas, hacer la resurrección y la vida para ascender. Y lo mejor que puedes hacer con el cuerpo es incinerarlo. Sí, señor. Para no pasar por esa cuestión nauseabunda de que hay, se está pudriendo ahí debajo de la tierra y todo eso es horroroso. ¿Verdad? Y dígame, ahora mejor que ahora no hay urnas. Ahora hacen una cajita de cartón bellísima, ¿sí? Y se cita y lo ven, una cajita de zapatos. Que se incinera rapidito, ¿verdad? Para que la gente no sufra. Porque tenemos que quitarle a la muerte toda aquella parafernalia negativa depresiva que es lo que hace enfermar a la gente. De llorar, bueno, lloramos, no tienen que llorar porque uno tiene su corazóncito de leche condensada. ¿Verdad? Y entonces a uno le da pena, le da dolor y todo. Pero no más de la cuenta, ¿no? Martirizarte poniendo las velas. Dígame, antes que usaban el catafalco. ¿Usted se acuerda de esto? ¡Ay, qué horror! En la iglesia, en la iglesia ponían, que era como una urna que le ponían un trapo negro encima. ¡Ay, qué horror! Eso era horroroso. Nada, ahora ascendé todo el mundo. Usted empieza a decretar su ascensión. Dice, usted se va a ir y se va a volver luz. Entonces, esa cuestión de estar sufriendo y nada de eso. ¿Verdad? La llama de la ascensión y resurrección es un antíoto maravilloso contra todo lo negativo y deprimente de la vida. Cuando estés malo o deprimido, di, Amado hermano de Luxor, ven a mis ángeles de aquí por la llama de la ascensión. No acepte ninguna depresión. Tú llama a tus hermanos de Luxor. Foto. Bien. La llama de la ascensión la dirige y dispensa el maestro Serapis Bey. Permite salir de la rueda de reencarnaciones y convertirse en un maestro perfecto y libre. Foto. Bien. Entonces, tú vas a decir, yo soy el rayo blanco de la ascensión. Foto. Bien. Bueno, y esta es la última subdivisión de la llama blanca. Son cinco. Es la llama de la asunción. Esa es la más rica de todas. Porque Jesús, hermano, se tuvo que fajar tres años a predicar por el desierto con los apóstoles y no sé cuánto y todo eso. Y pasar por la cruz y lo crucificaron para ascender. Eso es ascensión. Pero asunción es distinto. Es que igual vas para el cielo pero sin sufrir. Sin pagar el precio. Eso es como por la autopista. Pues como de gratis, pues. Gratiñán. ¿Verdad? Eso es por vía de gracia. Y esa es la que nos toca a nosotros. Pida la llama de la asunción. Tú dices, mire, yo soy una porquería, soy lo peor que en esta tierra. Pero Dios mío, dame la asunción. Irme yo para el cielo. Entonces aquí vemos a María. Entonces ven aquí, es la tumba de María. Eso está en Israel. Eso es verdad. Y María la fueron y la enterraron y se fue para el cielo. Y cuando fueron a buscarla, lo que encontraron fueron rosas. Es una belleza. Rosas blancas. Y todavía, todavía tú vas ahí, eso tiene un olor a rosas blancas que es una belleza. Ahí me encanta ese lugar, el aroma a rosas blancas y es tremendo. Tú pides la llama de la asunción, foto. Bien. El rayo, cada día de la semana se canaliza un rayo. O sea que está como el rayo más a la mano. Los miércoles, como el día de hoy, está más a la mano la llama blanca. Y por eso nosotros nos vestimos de blanco con y mente. Me acuerdo, yo iba por la mañana para la casa y ella, yo la ayudaba de gratis. Porque yo me había graduado de bachiller en esos días y estaba por la mañana sin hacer nada. En la tarde iba para la escuela de música, pero en la mañana estaba sin hacer nada. Entonces me iba para allá a ayudarla, a contestar las cartas y todo eso. Y Cody Mendes siempre salía con un desavillé del color del rayo. ¿Verdad? Si era los miércoles un desavillé blanco, si era los jueves un desavillé verde. Tenía siete desavillés, eso era una preciosidad. Bien. Entonces los miércoles, foto. Entonces usted, mi amor, de blanco, de punta en blanco. Entonces compra su jaboncito y se lava esa camisita blanca porque el blanco se va poniendo un poquito amarilloso. Pero tú te compras eso porque antes, ahora no hay necesidad de estar comprando de esos desmanchadores. Pues parece que los jabones ahora son mejores. Y tú los lavas y ya te quedan blanquitos sin echarle. Yo me acuerdo que antes usaba la lejía. Yo más nunca volví a ver la lejía. Ah, eso no existe, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pero no se usa, ¿verdad? Ahora se llama vallis. Ahora se llama vallis. Ahora es vallis. Ah, en un sim, mira. Oye, me hizo. Hay que ponerle en un sim para que se blanquee con el sol. La ropa. 80 años atrás, mira esa broma. Ya saben, pues te pones tu ropita blanca, tus blusitas y tú. Yo tengo mi closet ordenado por los rayos. Y la mayoría de los metáfisicos también. Tú tienes tu tubo, ¿verdad? Tu tubo del closet, ¿verdad? Tienes tu gancho. Entonces tú pones mi ropita de los domingos, toda la ropita azul de primero. Mi ropita de los lunes, toda tu ropita amarilla. Mi ropita de los martes, toda la ropita rosa. Tu ropita de los miércoles, toda tu ropita blanca. Y tienes tus siete colores, tu arco iris, puestos en tu closet. En tu tubito, con tu ganchito, bien acomodado. Eso es perfecto orden divino. Foto. Y bueno, si eres un chico, te pones también, tienes tu pantaloncito por ahí. Y tu saquito y tu... Si te dicen, si quieres llevar el modelo, pues está en la bocita. Foto. Bien. ¿Cuál es la piedra del rayo blanco, el diamante y el cristal de cuarzo? Yo no puse aquí un cristal de cuarzo. A mí me encanta esto porque es para transparentar lo negativo. Tú puedes meter en tu esfera de cristal. Hay una situación negativa, tú dices, yo lo meto en la esfera de cristal. Se desaparece, se puede ver transparente. Los diamantes tienen ese poder. Por eso el diamante es invencible. Foto. Bien. La planta es el romero. Y el olor del romero. O sea, aquí no se da muy bien el romero, pero bueno. Sí, sí. ¿Se se da? Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Agarra el romero. Tú no tienes necesidad. Sí, yo sé, bueno, cocinas y yo hago arroz con romero que me queda. Y las papas con romero quedan espectaculares. Tú agarras unas papas asadas, le echas romero y aceite de oliva. Y olvídate del tango que Gabriel se murió, mi amor. Fabuloso. Bien. Tú agarras tu romero y lo sobas así. Le haces así. Y te quedan esas manos olorosas a romero. Es el olor de la ascensión de la llama blanca. Foto. Bien. Bueno, foto. Nada. A ver, ya. Si tienen preguntas, aprovechen de hacerla ahora, pues ya les trabajé el rayo blanco. El resto ustedes se lo estudian en su casa en el librito de los siete rayos. ¿Verdad? Pero si tienen preguntas ahora, pueden hacerla. Se abre la etapa de las preguntas. ¿El patrón electrónico de Astrea? Es un círculo blanco. El círculo blanco. La pirámide. La pirámide. La pirámide. La pirámide. ¿Alguna pregunta más tienen por allí? La señora Astrea tiene, ella trabaja también en el rayo azul. Ella trabaja con los dos rayos, porque el rayo azul también es muy fuerte. Es de protección, ella también trabaja en el rayo azul. O sea, tiene las dos actividades que son tremendas. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? El retiro el técnico del maestro Serapis Bey, y el enclave que creo que escuché o leí, que queda aquí en los venados de coro. Bueno, en los venados de coro, dicen que hay una radiación del maestro Serapis Bey, eso es cierto. Eso fue dicho por el Puente de la Libertad, y eso es totalmente auténtico, ¿verdad? Pero su templo, pues, está en Luzor, que es donde está la llama de la ascensión. Sí, señor. Bueno, una cosa. Dime. ¿Eso que tú hiciste aquí, eso que tú hiciste aquí, tú lo puedes hacer en tu casa? Ese se llama un campo de fuerza. Es lo que la abuelita llamaba el altar, chicas. Es un altar criollo, lo que pasa es que es moderno. Entonces, ahora se le dice en términos modernos, un campo de fuerza. Ese altar, tú lo puedes poner en tu casa todos los días en función del radio. Ok. Ese altar no es necesario, porque más en total lo estás cambiando todos los días. Tú haces lo que se llama tu campo de fuerza, que es donde tú haces tus decritos. Entonces, tú pones allí tu lámina de la presencia. Nosotros le trajimos, hay alguien que me saca una lámina de la presencia, la del altarcito, el campo de fuerza portátil. Sí, ok. Bien, ya te vamos a traer una por ahí. Entonces, tú lo pones, digamos, en tu piano, en tu sinfonier, en tu, no sé, donde tú quieras, en tu peinadora, ¿verdad? Tú pones tu maestro de tu devoción. A ti te gusta Jesús, pones a Jesús. Pones a San Germán, pones al arcángel Gabriel y ya está. Y lo pones allí. Lo único es que si le vas a poner una velita, solamente cuando tú estés ahí, cuando te vayas, la apaga. Porque puede venir la fuerza siniestra y va a leerse la velita para quemarte la casa. Llama a Violeta. Pero claro. Entonces, cuando uno está presente, tú haces tu servicio, tu oración, tu decreto, prende tu velita. Se acabó la cosa, si tienes un apagabelo y si no, lo soplas y ya. Con el deíto. Con el deíto, ya va. Mira, mira esta maravilla. Está diseñado especialmente, mira, tú lo paras. Una belleza. Es un primor. Entonces, ¿qué tienes aquí? Las puertas del templo, están cuidando el templo, el maestro Emoria y el maestro Kutumi. Tú lo abres y están los papá, los papá. Aquí está San Germán y aquí está Jesús. Y aquí está la lámina de la presencia, yo soy, que es tu real ser. ¿Verdad? Y por detrás, te compras una lupa. Si ya tienes una pre... Si ya tienes prejuicia. ¿Verdad? Mira, pero yo leo, perfecto. La lámina, la presencia, la representación. Qué bien. Ah, eso se llama mirada prostática. No, bueno, cuando es hombre mirada prostática, se no mirada vaginal. Ah, pero se lee. Vaginal o prostática, pero se lee. Ok. Nada. Tú puedes hacer esto, puedes tener los cuadros, las fotos que se tienen también de los otros. Pero esto a mí me encanta porque es una belleza. ¿Aquí hay? ¿En la librería hay? Sí. Este es nuevo. Sí, sí. Esto es re nuevo. Sí, miren. Para este seminario se trajo una cantidad de material, no solamente el libro de la vida y esto se trajeron muchísimas cosas que me es largo enumerar todo lo que se trajo. Vayan, pasen por la librería y vean lo que hay. Bien, ¿alguna pregunta más sobre el rayo blanco, sobre los rayos? Dígame usted. No es sobre el rayo blanco, pero tengo una duda referente al Puente de la Libertad. Quisiera saber más qué es. Espérete un momento. Es mucha la información. Yo no puedo pasar la vida hablando del Puente de la Libertad. Dígame una pregunta en concreto y si yo la sé responder con mucho cariño te la respondo. Bueno, en concreto no sabría qué es todo el libro. O sea, tengo entendido que hay alguien que da una información y los libros que hoy tenemos algunas cosas se han traducido de ahí. Ok, no, espérete un momento. Cuando vino la emergencia cósmica en 1952. ¿El año que usted nació? Ah, el año que yo nací, sí señor. Ah, mira, yo... Ah, ya supieron mi edad, hace 60 años. Pero yo no soy ahora Rubén Sedeño, soy Rubén Jovenaún. ¿Qué es el apellido Jovenaún? No tiene pervicia, ve. Jovenaún. No, yo tengo... No tienes pervicia, chamo. Ok, bien. Te cuento. Entonces, en el año 52 hubo una emergencia cósmica que ya yo le expliqué. ¿Verdad? Entonces, toda la información que se tenía que dar para salvar a la humanidad se dio a través de Geraldine Innocenti, el complemento del Moria. Ella a las 4 de la mañana se levantaba y entonces ella empezaba a grabar todo lo que hablaba con los maestros. Los maestros decían, hagan el rayo blanco, el rayo blanco es así, el rayo no sé cuánto, la lámina de la presencia, la llama violeta, ta, 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 toda la información. Eso después se transcribía y se publicaba en una revistita. La organización que ella hizo para difundir eso en el mundo entero se llamó The Bridge to Freedom, que quiere decir El Puente a la Libertad. Y eso permaneció hasta el 1990. ¿Verdad? Yo, pues, pasé muchos seminarios de Navidad. Yo fui cantante oficial de El Puente a la Libertad por varios diciembre. Y estuve, pues, al lado de la última presidenta, que fue Lucid Little John, el complemento de Serapis Bay, viviendo en su casa, porque ella me daba el privilegio de vivir en su casa y, pues, me empapé mucho de todas las cosas. Y la historia del puente que existe, sobre toda la información, la ha escrito este ser porque Lucid Little John, hubo un viaje que hizo a Venezuela en el lago de Maracaibo, a la orilla del lago de Maracaibo, nadie sabe por qué, porque eso fue el asombro de todo el mundo. Me senté con ella y me he echado la historia de pe a pa, toda completica, de qué fue el puente, cómo fue que surgió, qué fue lo que hizo, qué hizo ella, qué hicieron todo. Eso me lo sé yo de primera voz. Y lo tengo, pues, escrito por allí en varios libros. María Luisa Rodríguez es un ser del Rayo Blanco, ¿cierto? María Luisa Rodríguez es un ser del Rayo Blanco, supuestamente, venezolana. Ella dice que va a ser metana, porque ella va a ser metana. Entonces, hay que caer aquí en Galapa a su lado. ¿Ella perteneció al puente de la libertad? Bueno, solamente que fue perteneció al puente de la libertad. Claro que perteneció al puente de la libertad. Ella era la representante del puente de la libertad aquí en Venezuela. Y era la mano derecha de Lucid Little John. O sea, Venezuela tuvo siempre un puesto de primera fila, más de primera fila, de mano derecha del puente de la libertad. Primero con Connie Méndez y luego con María Luisa Rodríguez. Hasta que el puente, pues, ascendió. Sí, divino. Ajá, eso. Y entonces, 1990. Ahora lo que queda y lo que viene. ¿Cómo que ahora lo que viene? Míralo. Lo divino que estamos. Toda la información que tenemos. Mira las charlas que armamos. La traducción de tantos libros que hay que hacer. De todo lo que se dio durante todo ese tiempo. ¿Verdad? Eso la humanidad no lo tiene asimilado todavía. Eso en castellano todavía no se conoce completamente. Ahí estamos trabajando en eso. Eso nos vamos a ir de la encarnación y nos vamos a poder con todo el material. Son 16.000 páginas que hay que traducir. Ya tenemos bastante. Sí, dime. ¿De qué país era The Bridge to Freedom? The Bridge to Freedom comenzó en La Habana. Porque en La Habana, en Cuba, en la parte etérica está el templo de Sadquiel, que es el arcángel de la llama violeta y el maestro del maestro San Germán. Hay una triangulación violeta en el Caribe que es Santo Domingo con el templo de la madre Mercedes, que es el Choján o director del séptimo rayo. El templo de Sadquiel que está sobre La Habana y el templo del propósito del hombre que está sobre Caracas, que es con el maestro San Germán. Esto comenzó en La Habana y en un momento determinado se trasladaron a Long Island en New York. ¿Cómo fue el asunto? Esto es mucho más complicado. El Shambhala, que fue fundado por Sanat Kumar hace 18 millones de años, con la entrada de la Nueva Era se trasladó a América y fue a Long Island en Kings Park. Acuérdense, las meditaciones diarias originales aparecía, decía, Kings Park, Long Island, Thomas Prince, meditaciones diarias. ¿Ves? Eso es porque allí comenzó a funcionar el puente porque el maestro San Germán le regaló unos terrenos a Lucy Little John allí y ella pues construyó una casa que se la diseñó Serapis Bay, que era una preciosidad. Se diseñó un templo espectacular. Eso eran terrenos y terrenos. Entonces había una colina preciosa. En la colina estaba el templo dedicado a los maestros ascendidos. Eso todo era una cosa impresionantemente hermosa. Eso fue Kings Park. Kings Park es el pueblo más cercano. En Long Island, que está al lado de Manhattan, que es la isla donde la gente le dice Nueva York, pues. Pero esta es una isla que está al lado, que es donde está el aeropuerto Kennedy. Sí. Sí, dime. Una pregunta. El rayo blanco. Pero, perdón, déjame terminar algo. Pero todo eso se vino para acá. Ok. Allá no hay nada. Todo eso nos lo trajimos nosotros, los venezolanos, y se lo estamos dando al mundo entero. ¿Verdad? Y todo lo que tienen los argentinos, y todo lo que están haciendo los italianos, y todo lo que están haciendo todo, es porque esta corriente de vida, que nació aquí en este país, y fue alumno de CUNY Méndez, le he dado a todos ellos todo, y se está difundiendo en el mundo entero como nunca antes, pero todo empezó, o sea, después que allí se dio todo, todo eso se vino para acá, y de aquí, de Caracas, se ha expandido al mundo entero en diferentes idiomas. Incluso estamos llegando a Rusia, a la India, tenemos grupos en todos esos países, pero me he encargado de que todo eso lo tengan toda esta gente. Sí. Perdón, pregúntate, interrumpí. Sí, sí, dime. Es con respecto al rayo blanco. El rayo blanco incluye los tres colores, porque como a veces en los servicios se pueden usar los siete colores, los tres primarios, y el rayo blanco en sí. Ok. El rayo blanco incluye los siete, los tres, o sea. Es así. Está la llama triple. O bueno, lo pueden ver desde diferentes puntos de vista. Pueden ir desde el rayo blanco cristal, y el rayo cristal es la síntesis de los siete rayos. Síntesis de los siete rayos. Y es como lo tienes que ver. Entonces eso lo podemos ver a través de lo que descubrió Isaac Newton. Agarras un rayo blanco cristal que incida sobre un prisma, y este prisma descompone esa luz en los seis rayos retantes. El blanco no se cuenta, ¿no? Pero si tú sumas el blanco, más todos los demás colores, hace el prisma completo, que son los siete rayos. ¿Lo entendiste? Sí. Pues dame una pregunta más, si la hay. Bueno, muchachos. Entonces, mañana es jueves. Mañana vamos a ver el rayo verde. Lo verdecito que tengan por ahí, se lo ponen. Lo verdecito que tengan por ahí. Lo verdecito que tengan por ahí.